Aprendizaje de juegos autóctonos del municipio de Pasto a través de un videojuego de realidad virtual. Integrantes Edwin García Bolaños y Jason Criollo Riascos. Nuestro asesor, el ingeniero José María Muñoz. Planteamiento del problema Problema, pérdida del conocimiento de los juegos autóctonos del municipio de Pasto. Causas, impacto de las nuevas tecnologías. Y las consecuencias Desconocimiento antropológico de la identidad e historia sociocultural. Disminución de la lúdica en el aprendizaje. Objetivo general Promover los juegos autóctonos en los niños y jóvenes en las instituciones educativas del municipio de Pasto a través de un videojuego de realidad virtual con el fin de mejorar el aprendizaje de los mismos. Objetivos específicos Identificar los juegos autóctonos del municipio de Pasto para el desarrollo de estos con la tecnología de realidad virtual. Implementar un videojuego de realidad virtual utilizando aprendizaje significativo acorde a los parámetros, requerimientos y metodologías de desarrollo Zoom. Validar los beneficios y el impacto de la implementación del juego de realidad virtual para el proceso de aprendizaje de los juegos autóctonos del municipio de Pasto. Metodología Metodología desarrollada Zoom Metodología Zoom aplicada al videojuego de realidad virtual. El objetivo de esta metodología es desarrollar videojuegos de calidad en tiempos y costos definidos, así como la mejora continua del proceso para incrementar su eficacia y eficiencia. Metodología Las principales características de esta metodología es adaptarse para videojuegos, su estructura y roles de Scrum, brindar flexibilidad, ser combinado fácilmente. La metodología define cuatro roles. Equipo de desarrollo, productor interno, cliente, verificador, beta. En la presentación, podemos observar su ciclo de vida. Inicia desde concepto, planificación, elaboración, beta, cierre y por último gestión de riesgos. Se implementó esta metodología porque se adapta a equipos multidisciplinarios pequeños y proyectos cortos. Concepto Es un videojuego que rescata algunos de los juegos autóctonos del municipio de Pasto. Te lleva a vivir la experiencia del aprendizaje de ellos y en el que observarás cuán hábil puedes ser frente a tu obra. Perspectivas del producto El videojuego será una herramienta que puede ser utilizada para el aprendizaje cognitivo, capaz de desarrollar las habilidades especiales de los adolescentes, así como cualquier proceso de aprendizaje en el que se use la realidad virtual como herramienta educativa. La integración de la tecnología de realidad virtual que junto a sus elementos de interacción como son los dispositivos periféricos permitirán una interrelación que sea capaz de relacionarse con el entorno. Juego autóctono elegido Para el desarrollo de la investigación se eligió el juego de triquistracas. Se hizo esta elección porque éste tiene una interacción con el jugador. Sus reglas y su modo de juego permiten el desarrollo de habilidades de psicomotricidad, razonamiento lógico y que además se pueden llevar a cabo en casa fácilmente. TRIQUISTRACAS Se compone de una matriz de 3x3. También se puede hacer el tablero con un asterisco de 8 puntas. Los jugadores buscan colocar sus 3 fichas, cada uno de forma secuencial, ya sea por filas o por columnas, o también en diagonales, generando una línea de 3 fichas. TRIQUISTRACAS Existen 8 formas de ganar, como se puede observar en la imagen ubicada en la parte derecha de la presentación. HISTORIAS DE USUARIO En esta historia de usuario número 1, describe tanto el jugador 1 como el jugador 2, y como a cada uno de ellos puede tener una ficha por posición, y hacia donde puede moverla, dando una breve descripción que nos menciona que solo se puede tener una ficha por posición. Cabe resaltar que de la misma manera existen más historias de usuario que especifican los parámetros del videojuego. Caso de uso, juego TRIQUISTRACAS Vemos que en el caso de uso, tanto el jugador 1 como el jugador 2, tienen las mismas posibilidades de iniciar el juego, colocar una ficha, mover ficha a ficha, y salir del juego. A continuación, la presentación del prototipo. Bueno, para ejecutar el prototipo, nos lo elegimos a este icono, el .excel ejecutable, cliqueamos dos veces con el clic izquierdo, nos va a aparecer la ventana de configuración, tenemos aquí las resoluciones en las que el juego puede correr, si queremos la ventana con los bordes de minimizar, maximizar y cerrar, la calidad gráfica en la que podemos correr el videojuego, el monitor bueno, y los controles que dejamos por defecto. Clickeamos en play, nos aparece el menú principal, en la cual tenemos tres botones, menú, en el de, tenemos aquí jugar, salir y créditos. Con el clic izquierdo pulsamos jugar, tenemos una breve animación, acá atrás tenemos una representación del volcán galeras. Luego de esta pequeña animación, con el clic izquierdo, ubicamos la primera ficha para el primer jugador en el tablero. Ubicamos la primera ficha, ahora es el turno del siguiente jugador, el jugador número 2, que pondrá la siguiente ficha, y así alternadamente. Después de haber colocado las tres fichas correspondientes a cada jugador, podemos mover con el clic izquierdo la ficha de cada jugador, de igual manera por turnos. El primer jugador que forme una línea con las tres fichas de manera horizontal, vertical o diagonal, será el ganador. Vamos a clickear la ficha, y la pondremos en este lugar. Luego vamos con la segunda ficha y la pondremos acá arriba. Aquí no tenemos ninguna línea, no hay ningún ganador. Vamos a tener un ganador moviendo esta ficha en este apartado, y va a ganar el jugador número 1. Tenemos aquí ya que el ganador número 1 ha ganado. Y se nos activa el botón de reiniciar, para reiniciar la partida inmediatamente. Nuevamente aparece la animación. Y podemos volver a jugar. Tenemos acá abajo el botón de salir, el cual nos regresa al menú principal. Nos dirigimos a créditos, para ver los créditos a las personas que hicieron parte del videojuego. Bueno, aquí tenemos autores, diseño, animación, programación, y unos agradecimientos especiales. Nuevamente acá tenemos el botón de salir. Y acá tenemos por último el botón de salir, que se salta de todo el juego.